tus actividades diarias y deportivas Pro Run, plantillas deportivas Miró 41, Caballito, Capital Federal turnos y consultas al 4432 2022 4432 2022 Fin del espacio publicitario Seguí escuchando Radio Arroba ¡Cánteme, Jefe Potro! Con su voz y su carisma conquistó América Llega a Radio Arroba Atmosfera Pesada Un programa dedicado a la música de Sandro y los inicios del rock argentino Tenerla solo para mí ¡Yeah! Y la atmósfera pesada pronto se tornó ¡Ay! ¡Ay! Y en el cabello negro y ojos color marrón Mira siempre de frente con mucha decisión Con decisión Y frente a las mujeres pierde su timidez Sonríe dulcemente pero con altivez Ese es mi amigo el Puma, dueño del corazón De todas las mujeres que sueñan con su amor Ese es mi amigo el Puma, dueño del corazón De todas las mujeres que sueñan con su amor Cuando tiene una chica Él sabe conseguir Todo lo que pretende Con solo sonreír Con solo sonreír Siempre las miras fijos Y si venías con ánimo de lunes Tenemos mi amigo el Puma Sandro para todo el mundo Bienvenidos a Atmósfera Lunes otra vez en Radio Arroba Las penas quedan atrás Somos Atmósfera Pesada Y vamos que venimos Agus Hola Calo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Hola, todos y todas Bien, con un día muy particular Pero bueno, acá estamos Bueno, bueno Mal pero acostumbrados Decía mi abuela Pero hoy es lunes Hoy es lunes Estamos todos juntos Y haciendo lo que más nos gusta Como siempre decimos Hablar del astro Hoy tenemos un programita Un programita Un programita Femenino Un programita Un programita de nenas, Agus Así es, Calo Con lo que respecta A mi columna Hay un programita de nenas Nada más ni nada menos Que hablar de la nena De Sandro, Carmen Luna Que también fue La cocinera del Castillo Así que les traigo Unos fragmentos De lo que fue la entrevista Que le hice a ella La semana pasada Una mujer muy buena Y la verdad Muy cariñosa Muy carismática Al menos por lo que Alcancé a percibir Desde el celular Así que la verdad Que bueno Sé que Carmen Nos vas a estar escuchando Así que Te agradezco Tu participación Y tu buena predisposición Así es, Calo Yo tuve el gusto De conocerla ¿Sabías a Carmen? Sí, así es Carmen me contó Es más Vi una foto tuya Con ella En el castillo Qué bueno Que muestre esa foto Que no se avergüence de mí Se acercó Una tierna bárbara Y desde esa vez No supe más nada Y a decir verdad No pude escuchar La entrevista Que me pasaste Así que voy a estar atento Con todos ustedes Escuchando lo que tiene Para contarnos Esta nena de Sandro Que es un poco más Tuvo suerte Ligo en el reparto De las nenas de Sandro Podemos decir Así es Tuvo suerte Tuvo fotos Tuvo anécdotas Tuvo un recuerdo Muy lindo Que como lo anticipa La canción Mi amigo al Puma Tiene que ver Con la película Operación Rosa Rosa Así que bueno La pusimos Por justa causa También la canción Hoy trabajaste duro Y parejo Para el programa De hoy Es todo tuyo Pero ¿Sabés qué? Y tengo otra cosa Otra curiosidad Otro chisme De entre nosotros Para contarte Me olvidé del cumpleaños De Francisco Loyácono Hablé con él ese día Y no lo saludé Le quiero saludar Al número uno A Francisco Acá desde el micrófono Por su cumpleaños De esta semana Y homenajearlo No sé si Si entra Si está bien puesta La palabra Porque Les cuento Les cuento De qué viene el asunto Sandristas y sandristos Acá el buen amigo De Francisco Escribió una carta Por llamarlo De alguna manera Compuesta Por Títulos Y títulos Y más títulos De canciones Del astro Es un relato Es una carta Una carta Que cuando termine De leerla De compartirla Con ustedes Cualquiera de nosotros Nenes La podría haber escrito Si acá Mi amigo El operador Me acompaña Tiramos ¿Les parece? Compartirla Vamos Tengo una historia Así Volviendo a casa Al abrir la puerta Una dulce tristeza Se apodera de mí Detrás de la puerta ¿Quién? El maniquí Compañero de platea Con diez años más Quieras o no quieras La juventud se va Alma cariñosa Por tu amor Hubo alguien Que olvidó penas Las suertes Están echadas Con los ojos Del recuerdo Por algún camino La vida continúa Amarte Es mi castigo Cuidado corazón Cuidado Yo tengo un secreto Secreto de amor Tormento De mi tormento No creas Esto pasará Deja el tiempo correr Querida Voy a pasarme La noche Maldita costumbre Las noches largas Vigilando tu casa Desde mi ventana Un cigarrillo Un cigarrillo La noche Y tú Así es como Nace el amor Cosa de locos Me he preguntado Muchas veces La causa De este amor Dime ¿Qué más quiero Para vivir? Amame Amame Como lo haces En mis sueños Dame 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 el fuego De tu amor Sos una locura Hace tiempo Mucho tiempo Solo tu amor Persigo Y existe una razón Tú me enloqueces Te juro que jamás He amado así Con tanto amor Dulce Te propongo En nombre del amor Un sábado especial Yo te haré mujer A fuego y piel Con uñas y dientes En mi mente Tengo morir Entre tus brazos Como Romeo y Julieta Cuando existe Tanto amor De amor Se nace Y se muere Arráncame la vida Bésame pronto Será especial Esta noche Que noche Noche de amantes Pecado y falta Estoy desesperando Quiero que me digas Como lo hice yo Siempre te amaré Amor mío Cuando hablo de ti Amor motivo de mi ser Voy a llamarte mía Porque yo te amo Así Con alma y vida Más cada día Más de ti Mi gran locura Un poquito ahora Se te nota nada más Pequeña mujer Tú te dejaste querer Querer como Dios manda Te entregaste a mí Eres el demonio disfrazado Tramposa aventurera Sigamos pecando toda una vida Por eso bebo desesperadamente Por eso bebo desesperadamente Amor Un gusto a mujer Chinchina la salud De mis amigos Porque es amor Y mucho más Quiero llenarme de ti Te quiero tanto Amada mía Señora de mi corazón Tu dulce atorrante Cara de tramposo Muy buen comediante Sabio de mi amor Sabio de su noche Sabio de su noche Diplomado en baile Con Juan de la noche Que todo lo sabe Perdí como un tonto Cuando me enganchaste Tu dulce atorrante Tu amor importante Tengo en la mirada Una mezclada De charro y de ángel Tu dulce atorrante Tu amor importante Que saben las otras Y tengo ternuras Que a vos quiero llamarte Facha de ligero Siempre oír a notar Porque a mi llegada Todas están locas Tan imposo, inocente Con tanta ternura Perdí con tus besos Y hoy sos mi locura Tu dulce atorrante Tu amor importante Tengo en la mirada La mezclada De charro y de ángel Tu dulce atorrante Tu amor importante Que saben las otras Y teniendo ternuras Y a vos quiero llamarte Tan imposo Que todo lo sabe Perdí con tus besos Cuando me enganchaste Tengo en la mirada Tengo en la mirada Tengo en la mirada Siempre doy la nota Siempre doy la nota Porque a mi llegada Todas están locas Tu dulce atorrante Tu amor importante Tengo en la mirada La mezclada De charro y de ángel Tu dulce atorrante Tu amor importante Tengo en la mirada Y que saben las otras Sotalandi Un halcón en gel Y un barbijo Para el que acierte Para el que acierte Cuántos títulos Del astro Tenía Esta Genialidad Del amigo Francisco Loiácono Decime algo lindo Agustina Te lo mandé por whatsapp Pero te lo digo por acá Venía teniendo un día Duro y difícil Con mucho mal humor Pero me hiciste emocionar Me hizo emocionar Francisco Pero me encantó Como el nivel de entonación Que le pusiste Calo Tremendo Convertiste Lo convertiste en un poema Yo me sentí poseído Por Francisco Loiácono Al hacerlo Yo sentí lo mismo Lo sentí a él Detrás de tus líneas Un genio Francisco Agradecido siempre Pero bueno Bueno Basta de cháchara Que Que vos viniste Para otra cosa Bueno Vinimos Estamos acá Yo ahora Mirá Después Después de como me salió Que estaba nervioso Yo me saco las zapatillas Y pongo los pies arriba de la mesa Ahora seguí vos Bueno Está bien Sigo yo compañero Tranquila Esa Esa es Nuestra nena Bueno Y hablando de nena Nos vamos con otra nena Que como bien adelanté antes Nada más Ni nada menos Que Carmen Luna Así que si El operador me acompaña Les vamos a pasar unos fragmentos De lo que fue la entrevista Que le realicé Que le realicé Mejor dicho A Carmen La semana pasada Así que si les parece La escuchamos He escuchado Y tengo fotos Y tengo Al principio Esa es más Les hace Era como que lo admiraba Y quería ser como él Es más Tengo fotos En donde se ve El público La mayoría De la noche Y se querían vestir como él Y se pensaban como él En admiración Que le tenía Y de bueno Y las mujeres también Y es más Siento que hay hombres Que siguen siendo Fas de él Y miran Sí, es cierto Pasa que Bueno Distintas personas Opinan lo contrario Es como más bien Una mirada Que se le dedica Solamente al público femenino Pero claro No tienen en cuenta No consideran Lo que contás vos Estos hombres Que lo seguían Y que sentían Admiración por él Entonces Había más hombres Que mujeres Mirá Claro Todo lo Y me entienden Era por admiración Imagínate que yo era chica Cuando le gustó En el Doscientos y tres Yo tenía Un cincuenta y ocho A las diez Y que tenía cinco años Y yo recién Lo conocí Más o menos Supongo Porque yo Me acuerdo Que tenía Diez años O Bueno De ahí en adelante Sí me acuerdo todo ¿Viste? Recuerdo que una vez Mi mamá se trajo Revista de nocturno Yo era chica Por eso tenía Diez y once años Y me dijo Toma Ahí tenés a tu amor Y era que él había salido En la revista Se ve que Yo le demostraba Que me gustaba Hasta que tuve la suerte En el año De treinta y cinco De ir a estrecha Y tenerlo a otro lado Y poder Darme fotos Y estar Con él Pues hermoso También La primera foto Me acuerdo Yo fui para verlo Cuando subía un avión Pensé Yo lo que iba a ser Había que subir a la terraza Y se veía Cuando la gente Subía al avión Yo pensé Que iba a ver eso Cuando él Caminaba ese pedacito Hasta subir el avión Y bueno Y en eso Pase al lado Al lado mío Y él Cae Yo no lo podía creer Y Y lo fui mirando Y se me miraba Y yo le saqué Y bueno Hay que hacer Y le digo Por favor Porque no se bajarían Para sacar Mi casa No Yo no fui donde Saqué el coraje Y dije Y cómo no Encantado Yo no lo podía creer Y entonces En eso Viste Él Baja Y yo Tenía Y la de reza Que me viste Antes era La rollo Tuvía que girar Para que corra El rollo Y cuando levanto La vista Para que se acabe Él me está tirando Con el brazo abierto Y una sonrita Yo creo que el corazón No se le salió ahí No se le salió ahí Fue hermoso Y bueno Y siempre Y otra vez Que fui Y después Nos sacamos Con las fotos Y después Otra vez Y encima Gracias a mí El avión Se empezó Como una hora Así que estuvo Ahí una hora Con nosotros Morosos Charlando Bueno Es que pues Una persona En donde Cada vez Uno Lo va queriendo Cada vez más Porque es Su humildad Su Forma de ser Es que Hacía sentir 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 Entonces No vamos a poder Que Todo lo lindo Que he pasado Cuando Realizaba Totalmente Esto que estás Contando Carmen Son de las fotos Que me enviaste Que bueno Serán publicadas En el video De esta charla En el programa Sí Y en esto Veo una tita Y lo que veo Yo Ya te digo Había llevado Un machismo Y tenía Nullo Blanco y negro Y Este No el color Y en esto Lo veo En esta foto El chico Que Estaba vestido Con la ropa Cuando yo En la primera De la receita Y la hace Uy qué bueno Y encima Porque así Tenía las fotos Como él estaba Y cuando abro Estaba yo Allá No No podía No lo podía Ser Segura Era Un regalo Del cielo Porque yo No sabía Que esa cosa existía Y encima Pude tener Una foto En color De ese momento Para filmar En la tele Dijeron Que también Estaba filmando Pero haciendo Rosa Roja Sí Estaba público Para filmar Y bueno Fuimos Porque siempre Yo tenía que ir Con un adulto ¿Sabes? Con mi mamá Y una amiga Y bueno Y Nada Es decir Cantaba mi amigo Puma Que cantó Toda la tarde Porque viste Se filmaba Que Primero Ponen la capa De 13 Y el cantó La canción Después cambiaba Al lugar Con el Vían atrás Volví a cantar Mi amigo Puma Igual otra vez Después Acuérdate Un contado Después de otro Y él sabe Tenía que cantar Como si fuera La primera vez Después de que Lo contaban Es decir Que se ve De atrás Y en la De contado Bueno Y en un momento A lo mismo Dice Bueno Ahora Termina de cantar Ustedes Le tiran O sea O alguna Prenda Que tengan Pero escúchenme Dice ¿Cuándo Él termina De cantar? Bueno Empezó a cantar Y lo tapaste Y el saco Y él se reía Bueno Te veo que devolver Todo O sea Dice Como yo viste Que acercaba Al escenario Me acerqué Entonces Y como nadie Me sacó Yo me quedé ahí Y cuando empezó Viste La canción Esa canción Esa vez La escuché Toda ahí Pegada al escenario Entonces Cuando le Le tiran Lo saco Y bueno Justo ya con la filmación En donde yo Lo solicitaba Lo llamaba Ahí Estuvo un play Y él No estaba Cando Todo el mismo Era Un disco Lo que Entonces Cuando él Terminó Captó Todas esas No sé Que ya Así que Lo enfocaba De otra De nada De nada De nada De nada De nada De nada Dice Bueno Ahora Él se va A descansar Un poco Dice Nosotros Queremos grabar Eso No 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 Bueno Entonces Agarra Y todas Este Bueno Ahora Empiezan a gritar Todas gritamos Yo más No podía Te juro Que yo Y nos hacían Que más Dice Que gritaran No hay No se podía Entonces El tipo Dice No Tienen que gritar Más Dice No No sale Dice Bueno Otra vez Como no estaba Conforme Se vino A avanzar Pero Con el torso Desnudo No Con un torso Rojo Y nos hacían Levantaba el brazo Y salía Bueno No sé Todos esos gritos Que se escuchan Cuando Se ve Que él santa Es cuando Él sale Con el Sale De mi desnudo En el torso En el torso Imagínate Pues ya Que el teatro No se cayó Porque estaba Bien agarrado Sí Pero Yo te juro Que más No podía Pero bueno Lo ves Había Él Al tanto Así No sirve Yo sacaba La puerta Y griterío Que no se puede Decitar Y bueno Todo eso Es tan hermoso Porque es como Nada Es parte De mi juventud Y de toda mi vida Viste Después una vez También Fue un recital Cuando llego Se fue justo En un auto Y bajaron Y bajaron Del auto Y yo Los seguí Iba con El ascensor En el teatro Ópera Creo que fue Cuando Yo no sé Si era Los cinco años Después O si fue al año Dice que volvió A cantar Ahí en el teatro Ópera Porque yo Compañía No Fue la primera Vez Con una Tapita Rochadita Rochadita Tiquitita Tiquita Maranquita Hablé Hacía Era un instrumento Exacto Él estaba Me nervioso No hablaba Nada Estaba No Estaba Nervioso Un poco No Y me Fue Tanta De Dijo Claro Yo Dijo Que Pude Dijo Porque Nada Y él se reía Y no me hacía cara Y genial Para ver como Dijitábamos Claro Lo que él Siempre No Dato Amor Creo Que lo cosechó Se le pusieron Tramas Felices Los que lo tenían Que asignarle Hacía la vida Imposible Pero la gente Lo amó Y lo sigue Amando Eso No No Lo pudieron destruir Y él Que sabía Hablar Aparte Todo Lufar No Paraba Para atrás Las canciones Como No sé Como él Explicó Como lo hacía A mí Y él Explicándome Lo Yo Lo Puedo Hacer Y él Me 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 Cae Era Como él Cantaba Tampos Al revés Así Como Él Decía Que Agarraba La primera Sílaba Y Unía A la segunda Sílaba Y la segunda Palabra No sé Hasta que Me hacía complicado Pensar Y hacerlo Y él Que pase Varias canciones En esa forma No Era Ser Efectiente Como un día Que estuvo En la Domestia Y estaba Hablando Que El Programa Que estaba Él Y las Chicas Adoras Se lo Estaban En YouTube Sí Yo mismo Me parece Bueno Y él Le pudo Que estaban Hablando Que ella Quería Un programa De una Sola Vez A la Semana Y yo Y él Le tocó Que Provisó Ahí Una Recior Que Provisó Escuelada Sí Sí Me acuerdo Bueno Por eso Era un genio Sí Un margen De buena Persona El talento La Que tenía La facilidad De vivir De expresarse Y tuvo Oportunidad Con Simpleza Con Con Un Alguía Alcadable No Secuércica No hay Otra Persona Así Y No lo Pienso Yo Soy Esa Persona Que No Pienso Mi Gente De Un País Que Todavía Lo No En Un 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 que tenía músicos y poeta y guitarra. Y después estaban un tiempo con él y decían, no, Sandro, porque lo que él sabía de música y lo que él... Aparte, yo tengo en un reportaje donde se explica cuando empezó que no había ni instrumento y él lo hacía por sacarse de él de un tocarismo y nada, y cómo explica, cómo hacía los instrumentos y la nada, hasta le daban patadas eso, porque imagínate que yo no era un lucho, le soltaban el cablecito. Contó una vez que él se iba de la casa a seguir al monstruo, porque el monstruo había colgado y se vencía un monstruo y está relística, y se iba hasta allá para verla, porque para él era... ¿Qué pensás que generaba Sandro en sus nenas en su momento y qué genera ahora, digamos, que ya no está? Y ahora mucho, no sé, yo pienso que a mí me encanta que vos, siendo joven, pudiste verlo, es decir, ver lo que él lee, lo que él te llegó, usted con música. Porque ahora es otra música, la música era música. Si. Vos escuchás que es un deleite. En el escenario, a veces fueron chicos de 17 años contentos, feliz, y, de golpe, pensás que ser, lo bueno, maduro, eh, lo que hacía hasta que tenía algo en la mano y pensé que uno, hasta que lo veía, no sé cómo explicar. A veces hacía que tocara la guitarra con el grupo y no lo tenía, y vos pensías que estudiabas la guitarra, no sé, que era un dramático. El día que estaba aquí, que las canciones, viste, me acompañaban, el día que estaba alegre, me ponía a las chicas de él que me ponía y, oh, viste, la emoción, ya, me salía por todos lados. Un mundo de sensaciones. Y ya que estás hablando... Un mundo de sensaciones. Sí. Un mundo de sensaciones, exactamente. Es así. Y ya que estabas hablando de las canciones, Carmen, ¿cuáles son tus favoritas, digamos? No, no puedo decirlo. No puedo decirlo. No puedo decirlo. Me encanta. Todas, y es... Me gusta lo mismo que yo tenga. Claro. En la que más, a lo mejor, en la que más, me va a gustar. Pero no puedo decir, no, no, porque, este... No puedo, todas. Claro, todas. Bueno, es una respuesta. Me llamaba la atención de Sandro. ¿Crees que es el prototipo de hombre ideal? Como una nena y como mujer. Yo creo que... Supongo que, sí, hay que ver después, porque eso que él mostraba era el prototipo. Hay que ver después de Roberto Sánchez como él, ¿no? Sí, sí. Si nos mostraba el desafío, estaba perfecto. Sí. Bueno, el de Roberto Sánchez, él decía que estaba que ver en lo que hacía los personajes. Claro, totalmente. Sí, sí. Decía también, hay que ver este... Como se dice... Porque todos tenemos defectos, ¿no? Y él es el hombre perfecto. Claro, Roberto, no se sabe. Pero siguen siendo dos en uno. No se está. También se sabe. No se sabe. No se sabe. No, no se sabe. Sí, no se sabe. Al saberte solo mía, abren mi tanta alegría que al verte entre mis brazos te diré Te quiero, mi ternura, mi ternura toda para ti Y mis sueños y mis sueños te han de hacer feliz Al saberte solo mía, abren mi tanta alegría que al verte entre mis brazos te diré Te quiero, te quiero Dime, 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 dime qué más quiero Si en cada momento en tu vida vivo amores nuevos Al fin comprenderás nuestra única verdad Que es haber nacido para amar Mi cariño, mi cariño, todo para ti Y tus besos y tus besos me han de hacer feliz Al saberme solo orgullo, abren mi tanta alegría que al verme entre tus brazos me dirás Te quiero, te quiero Dime, 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 dime qué más quiero Y veamos con un poquito las repercusiones Las chicas, sobre todo las chicas Están como locas en el chat de Facebook Sintiendo cada cosa que contaba nuestra amiga la cocinera del castillo Lo hacían propio las chicas también Mi gran amor platónico, decía Josefina Caballero Único nuestro ídolo, Delia Ortiz Genera un gran y puro amor Pati García Sandro nos lleva a su mundo de sensaciones Silvia Martorano Y así todas, todas conectando con las nenas de la entrevista de recién Agus Acá estoy, acá está la nena menor Felicitaciones por la entrevista Muy provechosa, muy agradable de escuchar, entretenida Muy linda Sané Era más extensa, pero se tuvo que recortar Era más extensa Quizá en algún otro programa Recortemos otro fragmento de la entrevista a Carmen Pero la verdad que, bueno Vuelvo a decir lo que dije antes Gracias Carmen Un amor de persona, de mujer La verdad que me divertí mucho Nos reímos mucho Hubo partes en las que se omitió eso Pero bueno Nos reíamos y hablábamos sobre algunas cosas Y me llamó mucho la atención esta anécdota Que contaba en la película Operación Rosa Rosa Claro, lo que no sabe uno de letras de escena, ¿no? Cuando dijo que se asomó con el torso semidesnudo Y ahí se escucha a mí ¡No! Como diciendo, quiero estar ahí Te calmás, Agustina Te calmás Bueno, es verdad Acá nadie te va a jugar Es un horario apto para todo público Y bueno, pero si no te desespera Sandro ¿Quién te va a desesperar? Y sí, la verdad que sí Ahora Aparte Todas las nenas sentimos lo mismo Por las repercusiones en el chat Estaba escuchando que decías Así que a cada nena le trae Y le evoca un recuerdo en particular ¿Has visto? ¿Has visto cómo el astro El astro es causa común En la mayoría de las mujeres de América? Mirá, parece mentira Volvimos con la transmisión en video Una lástima Una lástima que tengan que verme de nuevo Era algo que veníamos tratando de evitar Con nuestro amigo Yo no te veo Yo no te estoy viendo Después me mandás capturas de pantalla No, eso que debes evitar No quiero Cuidame, operador No me pongas la cámara en la cara Porque después me hacen bullying Mis compañeros ¿No, Agustina? No, yo no estoy viendo a nadie ahora Bueno, no te perdés de nada No te perdés de nada Hoy te salvás Porque soy yo nada más el que está ahí Che, me quedé manija Me quedé manija de música Yo también me quedé manija ¿Qué dijiste? Te estoy viendo un poquito Porque el operador Que está grabando Puso la cámara Pero no te puedo ver del todo Así que Hoy me quedo con las ganas De hacer captura Es que Cómo te brota la maldad Te brota la maldad Yo estoy queriendo Yo estoy queriendo seguir Y aparte te voy a contar algo Que cuando Carmen lo escuche Se va a reír ¿Qué? La captura tuya Se la mandé a Carmen también Ah, viste Para que ella reguera junto conmigo Mirá lo que hacen cuando Es por ello que Claro Es por ello que Ella me mandó la foto que tiene Con vos en el castillo Y me contó la anécdota Gracias a la captura Me acuerdo que me dijo Mandale saludos Vos sos el chico del programa Mandale saludos al otro chico Y le manda Ah, aprovechemos Hablando del otro chico ¿Cómo lo extraño a Julián? Sí, se extraña la presencia de Juli Del padre Juli Le quiero mandar un beso Le quiero mandar un beso Y un abrazo Espero que me esté escuchando Mientras Esto Escúchame Pero yo te hablo De que estoy manija de música Y vos Te pones a ver Si me ves en el video Para hacer captura de pantalla Y molestarme con tus amigos Quiero música Yo también me quedé manija de música Y ya que estamos Haciendo hincapié en esto De mi amigo el Puma Esta película Del 20 de junio de 1974 ¿Te parece si escuchamos Un temazo Temón Con el término que le quieran decir A una de las canciones Que forma parte de la película Bueno, si el operador nos acompaña Vamos a escuchar El maniquí El maniquí Sí, el maniquí Con acento en la H Tan solo quedó el fin El viejo maniquí Donde probabas tú La cera y el chifón Que llamó la atención A todo aquel que vio Tu cuerpo de princesa Y ahora quedo allí Tirado en un rincón En el viejo desván Guardando la emoción De cosas que no están Y vuelvo a recordar Las horas de tibieza Y creo revivir En lo cuyo y venir Tu cuerpo de mujer Buscando por doquier El nuevo figurín Para poder lograr Decorar tu belleza Y yo desde un rincón Contemplo tu actuación Tratando conseguir Con gran preocupación Algún nuevo color Que luego te pondrás Y lucirás coqueta Las lágrimas Empañan la visión Y veo en el rincón Del viejo maniquí Aquella Que yo quise Dime tú ¿Por qué me abandonaste? ¿O acaso no lograste Las cosas que soñabas? ¿No viste con qué ganas Que yo trabajaba Luchando sin descanso Para darte mi abrigo? ¿O acaso ¿O acaso No entendiste Que te amaba? ¿Cómo te ama Un amante? ¿Cómo quiere Un amigo? ¿Más tú Creíste que eras reina? Que yo tu esclavo Debía darte todo Y así Y así Te di mi honor Y me anulaste Y te regalé todo Te di mi sangre Mis sentidos Mis caricias Y tú Todo lo tomaste Y me anulaste Más Más cuando te pedí Un poco de amor Tú sin mirar hacia atrás Te marchaste Devuélveme el amor Dame la vida Dame la vida Que te di Dame los sueños Devuelve el corazón Aquí a mi pecho Que ya vacío Y ya del secho De llorar Se acuerda hoy de ti Dame el amor Dame la vida Agustina Agustina ¿Estás ahí? Aquí estoy Bueno Menos mal Porque ¿Qué hago solo? Yo digo Composición Tema El maniquí Desarrolle Terrible Esta canción Es increíble Es increíble Es increíble Tenemos que esperar A Víctor Porque Víctor Está con Está en su clase De equitación De los días lunes Tiene el gran premio De polo Muy cerca Y tiene que entrenar Así que Se me ocurre Leer Estuvo Están Están Amigotas Todas las chicas Con Con nuestra amiga La cocinera Carmen Emocionada Dice que somos cariñosos Y todo lo que dice La gente de nosotros ¿Viste? Obvio No podía esperar menos ¿Vos te acordás Que trae Víctor? Porque tuvimos una semana De desencuentro La verdad Costó mucho Producir el programa De hoy Pero acá estamos firmes Al pie del cañón Y la verdad Que no me acuerdo Por donde viene Víctor ¿Vos te acordás? Esperá Porque justo escribió Escribió Víctor Y cuarenta y cinco Aparece nuestro amigo Víctor Así que Lo que tenemos Son dos minutos No Porque en mi teléfono Dice cuarenta y tres Y acá en el aire Dice cuarenta y dos La espera por Víctor Parece Es una noche buena El tiempo es relativo Calo El tiempo es relativo Y veo que la espera Te desespera ¿No? La espera Sí Yo soy muy ansioso Me caracterizo por eso Bueno Tenés que bajar la ansiedad Tendría que tener Chisitos O caramelos Acá Para contrarrestar La ansiedad Que me produce Esperar a Víctor O esperar en general Así es ¿Alguien adivinó Qué cantidad de títulos Contiene ese hermoso Poema compuesto por Nadie ni siquiera Arriesgó Pero estoy Estamos en En condiciones De dar una pista A ver Tiene tres Dígitos Y es todo Lo que voy a decir No me mires así Tiene tres No se puede No se puede No se puede No se puede regalar Así El gran premio Que estamos ofreciendo Así que Van a tener que Contarlos Y van a tener que saber Los temas del astro También ¿No? ¿Vos cuántos ¿Los trataste de contarlos? No Yo me dejé llevar Por la letra No me puse a contar No sabía que ibas a evaluarnos No, no De hecho De hecho Ese es tu rol Ese es tu rol En el grupo Señorita maestra Que fuiste la capitana Fuiste la alma mater De este programa ¿Verdad? Dejá de exagerar Por favor Ay, qué humilde Qué humilde Ahí estaba Siguen saludando Acá Ah, no Es tu mamá Hola, Gabriela González Es la culpable De todo Gabriela González ¿No? Es la culpable De todo La otra vez En el programa Me dijo ¿Por qué no contaste Que en la anécdota De las piedras Te bajé yo? Al fin y al cabo Primero te hizo sandrista Y después te bajó De las piedras Y vos ni la mencionás Y bueno Hay que conservar Ciertos secretos Los secretos Los secretos De la nena de Sandro Los secretos Muy vergonzosos Che, Calo Víctor acaba de avisar Que ya está listo Víctor acaba de avisar Eso es una gran noticia Pero justo cuando Se estaba poniendo Entretenida la charla Bueno, eso lo dejamos Por privado Lo pasamos al WhatsApp Pero el operador Me dice que Víctor No atiende Víctor Ya está listo ¿Está sonando? No sé cuál será El motivo del desencuentro Porque Víctor está listo Y el operador Está llamándolo Hola Esa voz la conozco Esa voz trae esperanza Y alegría A este lunes Sandrista ¿Cómo andan? ¿Qué haces Víctor? Les traigo paz ¿Cómo andan ustedes? Dios mío Mirá Te esperé Mirá Como Te hiciste rogar Sí, pero Puntual Puntual Porque vos El problema no sos vos Somos nosotros Ansiosos Viste Estamos cinco minutos Ahí Antes Esperando Ansiosos Y reclamando Está muy bien Hola Víctor ¿Cómo andás Agustina? ¿Todo bien? Bien El problema acá fue Calo Con su ansiedad Menos mal que llegaste Lo que más me gusta De este equipo Es que nos echemos la culpa Entre quienes lo integramos Claro Claro Porque nunca es de uno la culpa Si hay otro Oléate Nunca, nunca Sobre todo si está Agustina En el equipo Así que Les traje Una Una Perlilla Para cambiar Un poquito El clima Para cambiar Un poquito De hemisferio También Para cambiar Un poquito De trópico Que tiene que ver Con una República De La parte Centroamericana De Costa Rica Les traje Un documento De los inicios Del rock Allá en Costa Rica Obviamente En los últimos tiempos Está un poco En boga Por la famosa Serie de Netflix Hablar un poquito De los orígenes del rock En los países Iberoamericanos Pero la realidad Es que Decidí traerles esto Porque En los últimos días Tuve una sorpresa Por un lado Agradable Y por otro lado No agradable Que fue Encontrar Que en Costa Rica En este país Existe exactamente El mismo debate Que hay en Argentina Sobre los orígenes Del rock En este caso Costarricense Con posturas Que marcan Que empezó En tal año En el caso De Costa Rica Un poco extremo Porque lo que se ha instalado Es que No tuvieron rock Hasta fines De los años 80 Y por otro lado Revisionistas En Costa Rica Que han llegado Hasta los años 50 Así que hay una Se da El mismo circuito De que haya Unos Víctor Tapia Y unos detractores De los Víctor Tapia ¿Cómo se llamaría El Víctor Tapia Costarricense? Hay nombres difíciles Pero prometo Enunciarlos a continuación Con paciencia Uno es Johnny Schroeder Zuniga Quien es músico Además También está Luis Jerónimo Fred Rojas Y Marco Antonio Saber a Reyes Que recomiendo Mucho Visitar los canales De YouTube Que tienen Por ahí Si buscan Con palabras claves Tipo Costa Rica Por ejemplo Rock Van a encontrarlo Más fácil Y después también Hay un periodista Llamado Fo León Que están Todos emprendiendo Una labor Muy interesante La verdad Muy admirable Tienen un grupo De Facebook Para quienes Le interese Llamado Pioneros Del rock Costarricense Y Hay algo Muy interesante Que fue Presenciar Confirmar La presencia Del ídolo En Costa Rica Pero Además Un conocimiento Por lo que vi Bastante fuerte De los orígenes Rocanroleros Del astro Lo cual me pareció Muy interesante Y estos muchachos Lo que tuvieron De bueno Entre documentos Entre revistas Y distintas cosas De llegar Hasta los años Hasta el año 58 Con un grupo De jóvenes De Costa Rica Que se llamaron Los hot dogs Los perros calientes Que Y luego Se fueron Sumando cada vez Más grupos En los comienzos De los años 60 Muchas veces Con temas propios Sonido La verdad Bastante crudo Bastante rockero Sí La verdad Que queda La interrogante De por qué Se presenta Este paralelismo Entre países Tan distantes Quizás En el caso De Costa Rica Hasta diría Que es un poco Más extremo Porque Digamos que se ha planteado La fundación Del rock Con una figura De allí Que fue José Capmani Con un grupo Muy importante Que se llamaba Café con leche Y la verdad Que uno escucha Las grabaciones Del grupo Muy interesantes Pero Es como El equivalente De decir Que por ejemplo Acá el rock Lo habría fundado Soda Stereo En los 80 Ah En los 80 Y hay registros Del 58 Dijiste Exactamente Y les traje uno De un grupo Fundamental Que fueron Los Thunder Boys De Costa Rica Que Es una composición Propia Que se llama El Twist Electrónico Subida Por uno De estos muchachos Que mencioné Luis Jerónimo Fred Rojas Es un Como Algunos casos Que ya hemos Contado acá En esta columna La verdad Que Forma parte Del compilado Que le quieren enviar A Mósfera Pesada A Tarantino Para su próxima película La verdad Que Que va Como piña Para una de las pelis A ver A ver Quiero escucharla Dale ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Gracias por ver el video. 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 ¿No? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Quién estoy? ¿Ustedes? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.